Hola a todos nuestros clientes, a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales no se olviden de darle me gusta, comentar, compartir nuestro video y suscribirse a nuestro canal en el día de hoy les traigo un pendiente de un elefante como pueden ver este pendiente tiene dos tonos, oro amarillo y oro rosa también contiene circonias como pueden ver es de 14 kilates y pesa 12.1 gramos si usted desea comprar este producto el link estará en nuestra descripción el cual los llevará directo a este producto si tiene alguna pregunta no duden en llamarnos al 813-888-8590